En Arizona, el proceso lento de escrutinio de votos ha generado una ola de desinformación postelectoral, liderada por seguidores del expresidente Donald Trump, incluida su abanderada para la gobernación del estado. Este jueves, el propio exmandatario revivió las denuncias infundadas de supuesto fraude en Arizona y Nevada. El condado de Clark, Nevada, tiene un sistema de votación corrupto. Cuidado, Adam, al igual que muchos lugares en nuestro futuro país del tercer mundo. Arizona incluso dijo al final de la semana, quieren más tiempo para hacer trampa. Carrie Lake debe ganar. Las denuncias ya han sido desmentidas por los departamentos locales de elecciones, que siguen trabajando contra reloj para ofrecer los resultados que mantienen en vivo la composición política del Congreso, y aseguraron que cada voto será contado de manera transparente. Observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa advirtieron sobre el daño que las denuncias infundadas ocasionaron al proceso del martes. Los esfuerzos señalados para socavar la confianza de los votantes en el proceso electoral, al cuestionar sin fundamento su integridad, pueden resultar en cambios sistemáticos. Y agregaron. Es crucial que Estados Unidos, como una democracia sólida y bien establecida, continúe demostrando su compromiso de mejorar su sistema electoral, aumentando el sufragio y mejorando la seguridad electoral y contrarrestando la desinformación. La mayoría de los candidatos han reconocido sus derrotas. Mientras desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden elogió el sistema estadounidense y la participación del electorado. Jorge Agobian, Voce América.